Hola, soy Mabel, les saludo desde el Kharkov, en Ucrania. Les animo a que vengan a estudiar aquí, pues aparte de que es muy económico, puedes conocer diversas culturas y vivir grandes experiencias. También es un lugar muy seguro, limpio y hay lugares que son dignos de conocer. Anímate a seguir tu sueño y estudia en Ucrania. Ucrania